Hola amigos de Mundo Ejecutivo, mi nombre es Armando Nuricumbo y soy director general de la empresa RGP. El día de hoy quiero platicarles sobre un tema que creemos que es interesante y es lo que conocemos como fuerza de trabajo contingente. Es un hecho que la forma en que trabajamos se está transformando significativamente en el siglo XXI. Creemos que el siglo XXI será el siglo donde habrá un cambio radical en esta forma de trabajo, significando un poco el fin de este estado benefactor que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, 40% de la fuerza laboral ya es una fuerza de trabajo contingente, según datos del propio departamento de trabajo de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que hoy 40% de la gente que trabaja en Estados Unidos son consultores, freelancers o trabajan a través de empresas que ellos mismos han creado. Esto implica un cambio importante. Creo que viene también fortalecido por dos tendencias. Por un lado, las empresas quieren contratar con mayor flexibilidad, quieren contratar empleados más para proyectos, más que para un esquema permanente. Y por otro lado, los empleados también buscan más libertad, más flexibilidad y el poder escoger sus propios proyectos. Esta tendencia creemos que va a ser fundamental en el siglo XXI. Nosotros en RGP la definimos como capital intelectual bajo demanda y básicamente se refiere al hecho de que la gente venderá su conocimiento y experiencia a través de internet prácticamente en cualquier parte del mundo. La reflexión que les quiero dejar es este cambio, ¿cómo lo vamos a tomar en México? ¿Estamos preparados? ¿Qué ha pasado con la famosa reforma educativa? ¿Qué tanto necesitaríamos para sacar ventaja de estos cambios importantes? Así que bueno, les dejo esa reflexión y nos vemos con mucho gusto en la siguiente cápsula. ¡Gracias!